Música Cuando vivos solos no hay un horizonte parte de palabras Porque sombras sienten luces todo negro para mi mirada Si tú estás con tu amor y mirada Música Separado del mío, por lo mismo, oye, llámame Yo doraré a tu pueblo dejando Por ti doraré Espera Que llegaré Desde que tú siempre eres tú Para vivir todos los dos por ti Oraré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Cuando estaba en panas En un horizonte Falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí Ahí La luna hecha para mí Redomada para mí Por mí Por mí Por nación Por nación Por nación Por nación Por nación Hay que llegar A donde Nossa Para vivir todos los dos, por ti volaré Por cielos y mares, hasta tu amor Corriendo los amos por ti, contigo yo viviré Por ti volaré Por cielos y mares, hasta tu amor Corriendo los amos por ti, contigo yo viviré Por ti volaré Corriendo los amos por ti Corriendo los amos por ti Corriendo los amos por ti, contigo yo viviré 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 Corriendo los amos por ti, contigo yo viviré